El jugador Richard Lugo de Huayqueriz de Margarita se llevó la distinción como el jugador de la semana de la temporada 2015 de la Liga Profesional de Baloncesto, distinción que otorga la Comisión Técnica de la Liga. El espirado jugador fue clave en la barriga que logró la tribu neo-espartana frente a Toros de Aragua en el gimnasio Ciudad de la Asunción en esta sexta semana del torneo. Lugo disputó dos juegos en los que promedió 19.5 puntos, seis rebotes y dos bloqueos en 32 minutos. El centro presentó 74% de efectividad en lanzamientos de campo al acertar 17 de 23 tiros. En el par de compromisos vino desde la banca para conducir a su conjunto al éxito. El jueves 19 de marzo rozó el doble doble al anotar 25 unidades y capturar nueve balones rifados. Además robó dos balones en el triunfo 84-80 frente a los Aftar. El centro de 41 años y dos metros de altura disputa su vigésima temporada en el baloncesto criollo y es líder en rebotes de por vida en esta liga con más de 5.300 capturas. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Carlos Eduardo Castellanos. Noti Minuto.